Ok, ok, estamos listos, ya llegó la Coni, yo soy la Filip, en tu radio San Bernardo, jaja, súbele. Ojo, que ya llegó, tendencia milenial, ojo, que ya llegó, tendencia milenial. Desde este momento, ponle fin a todo tu aburrimiento. Y entérate de todos los panoramas de esta semana. Junto a la Coni y Seba Phillips, en Tendencia Milenial. Ponle play. Tendencia Milenial. Hola cabros, ¿cómo estamos? ¿Cómo está su semana? Espero que estén pasando la bacán, como siempre. Estamos aquí de nuevo en Tendencia Milenial. Bienvenidos. Bienvenidos, ¿cómo estáis, Cevita? Muchas gracias por esa tremenda presentación. Bien, bien. ¿Y tú, cómo estáis? Bien, como siempre. Aquí ya huele como a fiestas patria. Sí, sí. Vamos a empezar a traer una panderita acá al estudio de la radio. Sí, tenemos que ambientarme a este lugar. Sí, sí. Bueno, bienvenidos todos los que se están sumando a esta transmisión a través de nuestra radio de San Bernardo, en www.sanbernardo.cl. Recuerde que estaremos los días jueves desde las 19 horas a través de nuestro sitio online y también vamos a tener la repetición ahí a través de nuestras redes sociales. Sí, cabros. Si nos quieren escuchar en la repetición, tienen que meterse a nuestro Facebook, que va a ser Ilustria Municipalidad de San Bernardo, en nuestro Instagram, que va a ser sanbernardo.cl, nuestro Twitter también sanbernardo.cl, nuestro YouTube, que es sanbernardo.tv. Y si nos quieren escuchar en vivo y en directo, nos tienen que escuchar en... En sanbernardo.cl. Recuerde, ahí déjelo agendado a las 19 horas, pero también si quiere estar ahí al corriente de todos los programas que se están haciendo, puede estar ahí atento, atento, porque durante todas las semanas se están transmitiendo distintos, distintos programas. Hay programas de fútbol, programas de música, de actualidad también, contemporáneas. Sí, vos cabros, pueden escuchar a los chiquillos en el último Golgana, pueden escuchar también Círculo Estéreo con Sebastián Phillips, y también a nuestros amigos, como decía el Cevita, contemporáneos del último café del día, que le mandamos muchos saludos y besitos. No, te es su maldad en esa risa. Jamás, jamás, yo adoro a todos nuestros amigos de todos los programas. Muy bien, un saludo especial entonces para todos los muchachos que están aquí haciendo esta misión de entregar algo de información, actualidad y entretención a nuestra comunidad de San Bernardo. Así que nos vamos de lleno ya con toda la programación del día de hoy, Connie, ¿vámonos con Panorama? Sí, empezamos con Panorama. Muy bien, ¿parto tú, parto yo? ¿parto tú, parto tú? ¿Cachipún? Muy bien, parto yo. Bueno, lo primero que les puedo contar es que el Departamento de Cultura también ya está programando sus primeras actividades en pro de estas fiestas patrias, porque todos sabemos que van a ser un poco distintas, diferentes, donde hay unos reglamentos ahí para que también los tenga bien estudiados. Es que se están haciendo muchas actividades en formato online, así que atención porque el Departamento de Cultura, como les mencionaba, este 12 de septiembre va a iniciar con la tradición de realizar la fiesta, perdón, la misa a la chilena. El sábado va a estar ahí durante el día, vamos a estar haciendo una transmisión de lo que es esta misa a la chilena, donde vamos a dar este acto de acción de gracias por el inicio de fiestas patrias. ¿Qué le parece? También los días 17, 18 y 19 van a haber distintas actividades para acompañarnos, obviamente, en estas fiestas patrias. Algunos adelantos, por ejemplo, van a haber cápsulas de entretención, música, videos musicales. También van a haber unos saludos especiales, como corresponde para dar el pie de inicio a estas fiestas patrias 2020. Así que para mayor información pueden estar ahí atentos al Facebook de la Ilustre Municipalidad de San Bernardo, donde se van a estar subiendo todas estas actividades online. Qué bacán, yo voy a estar pegadísima ahí, porque obvio ahora tenemos que disfrutar todo online, pues chiquillo. Así es. También tenemos deporte, deporte, deporte. Como nosotros todos los días estamos compartiendo videos a las 11, a las 5 y a las 7 videos de deporte, para que estén atentos y estén activos también. Ya transmitimos yoga, zumba kid, entrenamiento funcional, zumba normal, cardio y entrenamiento funcional adaptado, entre otras muchas cosas, para que se metan a San Bernardo TV, busquen y se mantengan activos por chiquillos. Y la cuarentena, la cuarentena no es para vegetar todo el día, como yo. Muy bien. Oye, otra de las actividades importantes, bueno, todos sabemos que en septiembre pasan distintas cosas bastante interesantes, bastante importantes y también, obviamente, cosas que nos llevan a otra, aparte de nuestra historia, que si bien hay momentos duros, es importante también mencionarlos. Bueno, es por eso que el Museo de la Memoria, durante este día viernes, desde las 8 de la mañana, va a estar transmitiendo el minuto a minuto del golpe de Estado en Chile, a través de grabaciones históricas. Así que, como ya se cumplen 47 años de este acontecimiento, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos conmemorará, oye, la palabra, estoy medio tieso hoy día, conmemorará la fecha con una programación especial. Así que, a vivirlo durante todo, todo el día de mañana viernes. Así es, así es, chiquillos. Y también tenemos, porque en este tiempo también es tiempo de circo, po. Y ahora no hay nada. Así es, de hecho, hace poco celebramos el día del circo. Sí, fue el pasado sábado, pero ahora no hay nada. A mí me gustaba ir al circo, me gusta ir al circo con mi papá. Así es, yo me voy a creer que nunca he ido al circo. Mentira. Se lo juro. ¿Pero cómo? Porque, no sé. Chiquillos. No, no. ¿Ustedes les pasó lo mismo que a Ceba? ¿Han ido al circo? Yo creo que sí. Y mira, me dan miedo los pollos igual un poco. No. Ah, sí, a lo hit. A lo hit, sí. Cabre, ¿ustedes han ido al circo? Coméntenos a ver si les pasó lo mismo que al Ceba, que nunca han ido al circo. Pero, por lo menos yo, y yo sé que muchos de ustedes han ido hartas veces, así que, como este año no hay circos, tenemos la transmisión del Cirque du Soleil, que va a transmitir su show Alegría, que este trata de la historia de una monarquía que perdió su rey. Y será transmitido el domingo 13 de septiembre a las 15 horas por el Mega. ¿Ya? Pantalla abierta. Sí. Ahí, disponible para todos. Sí, pues para que puedan verlo y entretenerse, porque igual es bacana. A mi papá le gusta caleta, pero nunca hemos podido ir, porque igual no es tan barato. Claro, es una buena oportunidad para poder ver este tipo de espectáculos de otra, ya de otra categoría. ¿Sabes lo que me acordé? Obvio. Que una vez fui a un circo cuando era muy pequeño. Ah, ya, entonces ha ido al circo. Pero me acuerdo que la persona que estaba vendiendo los tickets, estaba después haciendo show y después me estaba vendiendo la foto. Estaba en todos lados. ¿Qué estafa? Sí, sí, como que pasan sacándote fotos, estáis sentado y tú no sabés qué cara poner, porque está como todo oscuro. Así que, obviamente no creo que Circus de Soleil sea algo. Pero se imagina ya cuándo venderían las fotos, como así es loca en las fotos. Bueno, vamos a seguir también con otros panoramas. Ya que estamos en este ambiente de lo que está pasando en forma nacional, les contamos que ya se viene el Vamos Chilenos. Esta programación que está preparada para transmitirla en la televisión chilena y los medios de comunicación unidos para celebrar la solidaridad en las fiestas patrias. Y te cuento que en esto van a participar muchos artistas nacionales, como por ejemplo Intigimani, Beto Huevas, Sigri Alegría, Los Sopranos Gaby. Bueno, hay un montón de artistas que van a participar durante toda esta transmisión, durante los días del 18 y 19 de septiembre. Esta actividad está como propósito, es como una campaña que busca ir en ayuda en primera etapa de 50.000 personas mayores sobre los 80 años que se encuentran solas. Y también busca recaudar fondos para entregar kit de insumos médicos y alimentos especialmente seleccionados para personas mayores. Así que una actividad bien entretenida que usted la va a poder ver desde el 18 y 19 de septiembre. ¡Qué bacán! A mí me emociona, Caleta, cuando pasan esas cosas, cuando podemos ayudar a la gente. Como que la cucharita se me llena de amor. Así que cabros, si pueden también ayudar, sería de pana. ¿Nos vamos con más festivales, Connie? Sí, tenemos el Festival de los Fumones. Tenemos el Festival Sativa Zipper, que va a ser un ciclo de conciertos y salas de chat, que busca conectar la escena urbana con distintas dinámicas, concursos y grandes premios, junto al buen humor. Ya, en esto va a estar participando Ordatos, Portavoz y Superstyle, entre muchas otras personas. Ya, así que va a estar terrible, bueno, para que ustedes puedan verlo. Muy bien. Oye, hay muchas actividades que se están realizando. Ya vamos a estar comentando algunas de las fondas también que se vienen para estas fiestas patrias. Pero, por ahora, invitamos a todos los que ya están escuchando esta transmisión, que quieran dejar sus comentarios. Que acá abajito, en la línea de comentarios de la transmisión de Facebook, en esta retransmisión, puede dejar sus saludos, sus inquietudes. Si es que tienen algún panorama, también lo puede comentar, para que nosotros los podamos estar acá comentando la próxima semana. Así que los invitamos a todos a que dejen sus comentarios. Y también es importante mencionar que se están recibiendo las canciones de todos los artistas locales, independientes. Que tengan sus canciones en formato ahí MP3, listos, para que nosotros las podamos transmitir. Si tú quieres enviar tus canciones para que las podamos escuchar y todos San Bernardo sepan toda su música, la puedes enviar directamente a nuestro correo que es radio.sanbernardo.cl y, por favor, en ese correo adjuntar la música, los links, la reseña, toda su información para que estemos claritos en la música de quien la estamos compartiendo. Sí, chiquillos, para nosotros es súper, súper importante poder apoyarlos. Así que si tienen algún anuncio, como dijo el Seba, si tienen algún anuncio, algún evento, evento de beneficio, lo que sea que ustedes necesiten como masificar, mándennoslo y nosotros los vamos a mencionar, porque igual es súper importante poder apoyarlos y estar con ustedes como siempre, pues. Muy bien. Oiga, Connie y yo siempre estamos acá pendientes del Dato Freak de la semana. ¿Ustedes creen en el amor? Sí, soy una enamorada del amor. Una enamorada del amor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo no soy enamorada del amor? Porque me encanta el amor, me encanta ver series, películas de amor, me encantan las parejas. Soy súper cupido a veces, así que sí. Cupido. Sí, soy terrible buena. Muy bien. Bueno, yo te tengo el Dato Freak de esta semana, que son los abuelitos que obtienen el récord Guinness como el matrimonio más longevo del mundo. ¿Really? En serio. ¿Cuánto llevan? Mira, antes quisiera saber cuánto es lo que más ha durado usted. ¿Por qué me pregunto esas cosas? No, para saber, porque usted sí cree en el amor. A ver, tienes una cifra, ¿eh? Está como seis meses. ¿Seis meses? Sí. No, pero la culpa siempre es del otro, así que... Sí, sí, no ha llegado el indicado nomás, pues. Muy bien. Aquí, bueno, yo no quiero comentar esa situación, pero esta pareja, ¿sabe cuántos años ha durado junto? ¿Cuánto? 79 años en total, 79 años. Se trata de Julio César, de 110 años. ¡No manches! Igual, Dramina, Maclovia, Quintero, Reyes, de 104, quienes reciben en la ciudad de Quito. Y se casaron el 7 de febrero de 1941. Y hoy son reconocidos como los abuelitos con el matrimonio más longevo del mundo en el libro de récord Guinness. ¿Qué tal? ¡Ay, qué bonito! Así que con esta... Es como amor eterno. Ve, todavía hay esperanza. Siempre. Así que ahí está el dato freak de la semana, para que nos vayamos ahí a un pequeño espacio. Si eres cantante o músico, puedes enviar tu material para difusión al correo radio arroba sanbernardo.cl Si eres víctima de violencia y no puedes llamar, escribe al WhatsApp Mujer, donde recibirás apoyo y orientación. Anota el número, más cincuenta y seis nueve, nueve siete cero cero siete cero cero cero. Es silencioso, es confidencial y está disponible las veinticuatro horas, los siete días de la semana. Sigue escuchando Radio San Bernardo. Si tienes consulta acerca de medicamentos, puedes comunicarte con la Farmacia para Todos al ochocientos ochocientos treinta y cinco quinientos cuarenta o al veintidós ocho cinco ocho tres cuatro uno cero. O bien al WhatsApp, más cincuenta y seis nueve, cuatro nueve, nueve dos, tres seis, tres dos. Te recordamos que la Farmacia para Todos atiende por Urmeneta de lunes a viernes de diez a catorce horas. Sigue escuchando Radio San Bernardo. Estás escuchando. Tendencia Milenial. Ya cabrón, ahora vamos a ir con las series. Me gusta mucho esta parte porque a mí me encanta ver series. La otra vez dije que me gustaba mucho vegetar viendo series. ¿A ustedes también les gusta ver series chiquillos, no? ¿Son de las personas que se amanecen viendo series o las ven como en el día, un capítulo, un poquito, así? Porque a mí me gusta tirarlas de corrido al toque porque no me puedo guiar con la intriga. Más cuando son tan buenas. Primero que todo, vamos a ir con Lejos, que es una película ambientada en el espacio. ¿Usted le gusta ese tipo de...? O sea, una serie ambientada en el espacio. ¿A ustedes les gustan ese tipo de series? Sí, sí. No son de mis favoritas, pero... Ah, bien. Pero podría... Bien acompañado. Toda serie es buena, creo yo. Ah, muy bien, muy bien. Esta serie es la protagonista Emma Green, que liderará una misión a Marte, el planeta rojo. Y su marido, mientras ella está en el espacio, su marido tiene un accidente cerebral. Ya, y esta serie se divide entre lo que está pasando en el espacio y lo que está pasando en la Tierra. Ella lo pasa re mal con sus compañeros que se involucran en distintas aventuras. Y... Tiene 10 capítulos, creo, chiquillos. No les voy a mentir porque no cacho. Pero sí tiene como 10 capítulos. Y las series de Netflix igual tienen un estimado. Hay series, pero... Ah, pero ¿cuántos capítulos a uno? ¿Ah? Este es el primer capítulo, sí. No, no. O sea, la primera... ¿Cómo se dice? La primera temporada. Temporada, esa. Sí, la primera temporada. Muy bien. Ya, pero se ambienta en el espacio para los que les gusta más el exterior. Lo puedan ver. La siguiente es Adolescentes Cazadoras de Recompensas, que a mí... Yo dije la otra vez también que me gustaba mucho la serie Adolescentes. Es mi placer culpable. Ya, estos son un par de adolescentes que ayudan a Bowser Jenkins a rastrear a criminales que han logrado evadir la justicia. Ya, y se mezcla ahí entre comedia, acción y conflictos amorosos que... ¿Ahí está esto con vos? Me gusta, me gusta mucho ese tipo de series. Ya, y con la última tenemos por aquí... Ah... Esperense, chiquillos, que me traspapeles y dejen a media caga. Ah, el robo del siglo. Ya, y en el robo del siglo, como a todos nos gusta la casa de papel, ¿cierto? ¿A ustedes les gusta la casa de papel? Sí, sí. ¿Sí? Ah, ya voy bien. Ya, esta es parecida. Es una serie colombiana que se basa en hechos reales. Ya que es el asalto más grande que ha tenido un banco en el país cafetero. Y donde estos ladrones se lograron llevar más de 33 millones de dólares. ¿Qué es esa cantidad de plata usted? Ay, no sé, yo no trabajo más en mi vida. Yo sí sería humilde, ¿ah? Humilde. Humilde. Sería bien humilde. No la gastaría toda de una. ¿Ya? Sí, porque... La pillarían al tiro también, aparte. Sí, porque soy más pava. No voy bien. Sí, me pillarían al tiro. Yo no sé si podría dejar de trabajar, la verdad. ¿En serio? ¿En serio? No, yo creo que entraría ahí en una opción de que, claro, a mí me gusta trabajar. Me gusta mucho y después me aburro, imagínate. Bueno, depende de dónde esté también uno. No sé, mejor no digo nada. ¿Qué harían con tanta plata ustedes, chiquillos? No sé, yo creo que me compraría mucha, mucha ropa. Podríamos hacer un concurso después de cuáles son las mejores ideas de los temas que estamos hablando. Sí, sí, chiquillos. Las mejores ideas. Si hay un nuevo de estas, ¿qué se le ocurriría a usted hacerlo? Si quiere participar, deja el comentario. ¿Qué tal? Exacto, mire qué buena idea. Siempre se le ocurren buenas ideas a este chiquillo. Vamos a instaurarla en algún momento. Muy bien, Sebastián. Por mientras, deje su comentario ahí de qué haría con esa cantidad. Claro, mijo, deje su comentario ahí y vea esta serie colombiana que es tan buena, mijo. ¿Ya? Y comento también, pues si ya las vio, qué les pareció, cuál es su favorita. Y nosotros vamos a poder comentarla y compartirla con ustedes. ¿Con qué nos vamos ahora, Cevita? Vamos a irnos con las noticias ya para que estemos actualizados también sobre las últimas novedades en cuanto a noticias que están sucediendo el día de hoy. Lo primero que queremos comentar en esta área es que ya está la Casa de la Cultura de San Bernardo totalmente abierta, ahí disponible, para que todas las personas que quieran ayuda en la gestión, para los fondar que se viene. La Casa de la Cultura está totalmente abierta en cuanto a la recepción de estas inquietudes para poder colaborar en estos proyectos. Así que invitamos a todos los artistas y gestores locales a tomar contacto con el Departamento de Cultura y Turismo, que dispondrá de un equipo especializado para orientar y apoyar a las postulaciones de los fondos culturales 2021. Solicitudes de carta de compromiso y también si quieres obtener más información puedes escribir directamente a proyectosculturasvdo.com o consultar directamente al más 562-2927-0052 o al más 562-2927-0934. Para mayor información también puedes entrar a fondosdecultura.cl slash capacitaciones, hay toda la información para apoyarnos en este Fondar para los Fondos de Cultura 2021. Ya chicos, para que estén atentos, no se lo vayan a perder. También queremos contarles que por fin este lunes pasamos a fase 2, transición. Ya, para que estén atentos a nuestras redes sociales que pronto van a salir las medidas de protección que vamos a tener, que vamos a poder hacer, que no vamos a poder hacer. Y lo pueden ver a través de nuestras redes sociales que son... Facebook, Ilustre Municipalidad de San Bernardo. Instagram y Twitter como San Bernardo CL. YouTube, San Bernardo TV. Y nuestro sitio web, www.sanbernardo.cl donde también pueden escuchar nuestro programa de radio a las 7 de la tarde. Así es. Oye, también otra cosa y bien importante que está sucediendo el día de hoy es que ya se viene el tan esperado plebiscito nacional 2020. Hay muchas personas que obviamente están esperando ansioso este día y hay otras que también están más ansiosos porque obviamente se va a necesitar mucha gente para poder trabajar en este episodio. Así que les comentamos que el CERVEL ofrece trabajo para el plebiscito. Hoy ando con la lengua mía rara. Sí, igual. Ando con la lengua mía rara. Y yo creo, ¿sabe qué? El cambio de horas que nos tiene así totalmente perdidos en la vida. Ya no me va a costar a las 5 sino que ahora a las 6. Claro, yo me despierto muerta de sueño todos los días. Y me apuesto también de la misma forma. Sí, como que ahora no hay mención entonces va a la B. Más encima despierto ayer de noche, no sabés qué hora es, a la B. Bueno, ahora sí, como lo estaba comentando, que queda poco más de un mes para este plebiscito nacional que determinará la posible elaboración de una nueva constitución para el país. Por esto, el servicio electoral anunció un llamado especial para reclutar a 15.000 facilitadores para trabajar en la consulta. Esta nueva oportunidad laboral entonces es una alternativa para que en esta época de crisis económica producto del coronavirus buscan sumar ingresos extras con empleos esporádicos. ¿Cuáles son los requisitos para postular? Te los cuento muy, muy rápido. Primero que todo, ser chileno o extranjero con derecho a sufragio. No tener afiliación política, certificado de antecedentes, tener celular personal y contar con cuenta corriente, vista o root a su nombre. El pago de todo este trabajo se va a redondear entre 2,5 UF, lo que quiere decir que van a ser un poquito más de 71.000 pesos por este trabajo de facilitador, cuyo depósito o transferencia se efectuará hasta 30 días posterior al plebiscito. Así que ya lo sabe, ahí todas las personas que quieran estar en este rol como facilitador, puede ahí buscarlo directamente a través de internet para postular a este trabajo. Ya pues cabros para que estén atentos y no se les pase, porque a mí me pasaba caleta de que quería postular, no sé, para tomar el simse y cosas así, y se me pasaba la fecha y jamás, jamás lo hacía. Así que para que pongan armita o algo así. Lo siguiente que tengo es que se viene la última temporada de The Walking Dead. Es la temporada final, la temporada 11, que contará con 24 capítulos y se dividirán en 12 cada uno. La primera tanda se va a tirar en el invierno del 2021 y la segunda ya, la final final, así final, en el 2022. Ya que para que estén atentos también, porque igual falta caleta, pero es la final, así que ojalá que esté buena, porque no sé, es la última temporada, igual dejaron más harto que desear. Ya, y por último tenemos el documental de Blackpink para los amantes del K-pop, este se llama Light Up, sorry, sorry, ustedes saben que pronunciamos muy mal el inglés, chiquillo. Very bad, very bad or English. Puta que nos van a molestar en este programa contemporáneo. Sí, nuestro amigo de los contemporáneos, saludo a los amigos contemporáneos, es Light Up de Sky y será a través de Netflix, se estrenará el 14 de octubre, así que chiquillos del K-pop, que bacán que les llegue este tipo de cositas, porque a mí me gustaba cuando eras fan de One Direction y eso, me gustaba cuando salían estas cosas, era tan emocionante. Lo esperabais. Sí, obvio que sí, estaba en mi itinerario lo primero, verlo. En Rosada, ahí con el destacado. Sí, y en ese tiempo no había Netflix, pues entonces uno tenía que esperar a que saliera y uno poder comprarlo, o en el cine, ya era más complicado, por ahora en Netflix lo tenís todo a la mano, así que bendito Netflix. Eso, I love you Netflix. Oye, ¿sabes lo que yo sé? Que la gente está esperando pero ansiosa, que este es el momento donde te presentamos, pero así con el sonido de fiestas patrias, con las palmas de fondo, estos son los datos de las fondas dieciocheras para celebrar de forma online, de forma contemporánea también, la parte actual de cómo celebrar estas fiestas patrias. Así que, por favor, Connie, lánzate con todas, 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 todas las fiestas, fondas online que se van a celebrar en estas fiestas patrias. Ya, chiquillos, tengo hartos datitos y para todo tipo de personas. Ah, no, te saqué lapi y papel. Ya, primero vamos a empezar con la fonda virtual, ya, esta es más de comedia, que va a ser protagonizada por el Sergio Freire y el Guatón Salina. Va a ser del 17 al 19, a las 22 horas y va a costar solo 4 luquitas. Ya, la siguiente que tenemos es la Jane Fonda. ¿Qué? ¿Jane Fonda, ya? Sí, pues la legendaria Jane Fonda. La clásica Jane Fonda. Entre paréntesis, recordamos a todas las personas que si tienen algún panorama extra para estas fondas 18 horas, también las puede dejar aquí abajito para que las podamos compartir y para que todas las personas que comenten y estén viendo esta transmisión en la repetición, en su transmisión de Facebook, puedan también ahí elegir cuáles van a ser las mejores opciones. Sí, pues, sí, pues, porque van a, las que estamos nombrando nosotros chiquillos son las que tienen como artistas buenos, no sé si se nos pasa alguna para que ustedes también anuncien abajo en el post, pero van a tener artistas buenos que, de los que escuchamos típicamente en las fondas, típicamente. No sé si esa palabra existe, ojalá que sí, por favor, para no seguir hablando tan mal, Dios mío. Ya, luego, como les contaba, tenemos la clásica Jane Fonda, que va a ser desde el 17 a las 20 horas hasta el 20 a las 12 horas de la noche, ya, y esto va a tener un valor de 5 lucas por día y 12 lucas el pase de los 3 días. Ya, aquí van a estar los jaibas, Tommy Ray y la moral distraída entre muchos otros artistas. Entonces, las entradas las pueden comprar en Passline, ya, para que se metan e investiguen. Si en Passline hay caleta de fondas, que van a ser pagadas, así que para que se metan, y si usted no quiere este, quiere alguna de las otras que vamos a nombrar, también puede entrar ahí. Ya, la siguiente es Fondeate, que también va a ser del 18 al 20, desde las 16 a las 22 horas. Esta va a tener una transmisión en 13 bloques, no va a ser de corrido. Ya está, 6 lucas el día, 15 lucas el pase de los 3 días, y va a estar Américo, Manuel García y Natalia Cuevas en el humor, y Ruperto va a estar animando. ¿Hay más? Sí, sí tengo caletas, chiquillos, así que de verdad, de verdad, anótenla, porque esto se viene bueno. Espero que su 18 esté bueno. Ya tenemos la Gran Fonda Online de Chile, que va a ser el 18, del 18, sorry, del 18, desde las 22 hasta el 20, a las 23.45, y van a estar los charros de Lumaco, los peregrinos del humor, llaneros de la frontera, y esas cosas. Ah, y muchos, y muchos otros artistas más. ¿Ya? También tenemos una Fonda Otaku, mijo. ¿Fonda Otaku? ¿Cómo eso? Sí, no sé, o sea, sí sé, pero no les voy a decir, ¿ah? Y en la Fonda Otaku, que esto más que todo va a tener voces oficiales de los openings de anime, que van a interpretar como los grandes clásicos, ¿cachai? Dragon Ball, y muchos. Y esto va a ser solo el 18 de septiembre, desde las 20 a las 21 horas, va a costar 5 luquetes la entrada, pero esto es un evento a beneficio, así que van a poder hacer donaciones, van a haber concursos, y muchas cosas para que estén atentos también, y puedan ayudar un poquito también, como les comentamos en las noticias. ¿Ya? ¿Hay más Fonda? Tengo dos más. ¿Las quieres escuchar? Sí, quiero escucharlas, tenemos unos minutitos todavía. Ya, tengo la Fonda Hit, que esta es como más urbana. ¿Ya? Ya, que va a costar 5 luquetes la entrada, y dicen que va a ser el livestream más largo de estos 18. Va a ser el 18 desde las 23 a las 10 de la mañana. ¿Ya? Ya, y va a estar DJ Felipe Melo, MC Visual, y Igna, entre muchos otros también, para que puedan disfrutarla. Y por último, por último, por último, tenemos la Gran Fonda Panorama Urbano, y esta es totalmente gratis. Va a tener muchas actividades culturales como teatro, música, y rutas patrimoniales. Va a ser el 18 de septiembre, desde las 10 a las 23 horas, para que puedan entrar con sus niños, y puedan aprender más, y pasarla muy bien en sus casas, en familia. Y eso, pues. Ahí están todas las Fonda, entonces, todas las noticias, panoramas para este 18. Recordarle a todos, sí, que tienen que cuidarse, tienen que tomar todas las medidas. Recordarles que el alcohol no mata el virus, así que no tomen pensando que el virus va a morir, que no entre al alcohol. Así que, a cuidarse mucho. Igual, pasenlo bien, chiquillos. Y hay que, obviamente, dentro de lo que se pueda, pasarlo bien, porque yo siento que del año, estas son una de las mejores fechas. A mí, en lo particular, llega septiembre y es como, hay que estar este efecto cuando uno empieza como a brillar. Sí. Salen flores por todos lados. En mi momento. Las plantas florecen. Es como que siento, uno de septiembre, así me siento en la mañana. Así. Como que, con esa voz de fondo, así como, ah, ¿qué sé? Llegó el mes de la patria. Claro, sí. Es que, usted es folclorista. Sí, pues, de corazón. Así que, obviamente, disfrutamos, todo el año disfrutamos el folclor, pero puntualmente, estas fechas es como más todavía. No sé cómo vamos a vivir este proceso, obviamente, con todo lo que está pasando, pero yo sé que, de alguna forma u otra, lo vamos a pasar bien igual. Y va a haber harto zapateo, Mirkel. Eso, eso, qué rico, qué bacán. Ya, pues, chiquillos, hasta aquí llegamos nosotros. Espero, espero que nos extrañen en la semana. Si nos extrañan, pueden volver a escucharnos, pueden escuchar nuestro programa anterior. Y también pueden escuchar a nuestros compañeros en el último Gol Gana, los chiquillos del último café del día, Círculo Estéreo, y todo lo que tenemos para ustedes. Así es, pronto vamos a estar con más novedades, entonces nos vemos y escuchamos la próxima semana. Recuerde compartir, recuerde comentar, y recuerde que vamos a estar a través de nuestras redes sociales ahí recibiendo todo tipo de comentarios para que podamos debatir, podamos compartirlo ahí en el próximo capítulo. Así que, ¿sería todo, Goni? Sería todo, Sevita. Nos escuchamos entonces la próxima semana. Chau, chau. Esto fue Tendencia Milenial. Escúchanos la próxima semana para obtener más información de panoramas, música, películas, y más entretención. Chau, chau. Chau. Tendencia Milenial. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes se las emiten. Y no representan necesariamente el pensamiento de la ilustre Municipalidad de San Bernardo.